Esto no corresponde a un esfuerzo político del Gobierno de la comunidad autónoma con sus propios fondos, sino con unos fondos que no vienen de fuera, sin los cuales, consejero, me pregunto qué haríamos con la Consejería de Fomento, porque yo creo que podríamos perfectamente dedicarla a otros menesteres o cerrarla. Señor consejero, el papel lo aguanta todo y es una pena, porque, bueno, pues ustedes vienen, nos dicen cuáles son sus intenciones plasmadas en ese papel, pero, como les decía, yo he echado en falta una valoración política, cuáles son las directrices políticas, más allá de los números del presupuesto, y, además, en la continuidad de un presupuesto que usted es la primera vez que lo defiende en esta materia. Ya le dije en su primera comparecencia que tuvimos hace poquito tiempo para hablar de la generalidad de la consejería, que tenía usted bastantes retos y muchos problemas por resolver, que usted ha heredado, aunque es usted miembro del Gobierno en otra competencia, pero realmente creo que esos retos y esos problemas están sin resolver. Es más, no tenemos ninguna esperanza de que se vayan a resolver. Este último presupuesto de la legislatura de fomento es una huida hacia delante, una huida hacia delante que más tiene que ver con la cercanía de las elecciones autonómicas y generales, seguramente, que con una realidad ciudadana, social y política que pudiera atender. Se ha vaciado prácticamente del contenido político a esta consejería. Si todos los fondos, la mayoría de estos fondos, el 80%, provienen del Banco Europeo de Inversiones y del Plan Estatal de Vivienda, que, por cierto, es un instrumento que inventó, me permiten la palabra, la del Gobierno socialista anterior, cuál es el esfuerzo, cuál es la orientación política que la propia comunidad autónoma, el propio Gobierno de la comunidad autónoma, le da a las políticas de vivienda, al transporte, a las carreteras en la región de Murcia, a la seguridad, a las grandes infraestructuras. Ahora hablaremos de ello. Usted lo ha hecho al final. Mire, hasta yo me siento menos útil teniendo que volver a comentar un presupuesto insuficiente, que es una ruina, y que no da ni siquiera el margen de poder entrar a detalle de las partidas que se están dedicando, porque están ustedes cubriendo el mínimo del mínimo. Y tiene sentido la consejería, claro que la tiene. Tiene políticas que hoy atienden necesidades importantísimas de los ciudadanos, como puede ser la vivienda en una situación de crisis como la que tenemos, con un sector golpeado por la crisis en la región de Murcia, fruto de su incompetente gestión en estos últimos años, que podría tener soluciones para reactivar la economía. Pero atendiendo primero lo urgente a los ciudadanos que hoy no tienen vivienda, seguimos teniendo un índice de desahucios superior en la región de Murcia. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial no lo dicen. Y ante ellos ustedes no dan ninguna solución más de lo mismo, incluso, como les digo, con inventos que ya eran anteriores. El plan estatal de vivienda que puso en marcha el Gobierno socialista anterior tenía una orientación, tenía un análisis. Determinó que había necesidades de vivienda en los ciudadanos, necesidades de rehabilitación, de renovación, de reconstrucción de barrios. Era un plan que ponía dinero, pero además tenía un análisis político de las necesidades de los ciudadanos. ¿Cuál es el análisis político que hace la consejería del territorio de la región de Murcia? Simplemente volver a coger el dinero de la comunidad autónoma –y ahora entraremos en el dinero que hemos cogido, que todavía no hemos pagado–, gestionarlo –ustedes son meros–, una sucursal del BEI y una sucursal del Estado sin orientación política para las situaciones reales de la ciudadanía de la región de Murcia. En todo, en vivienda, en donde, como digo, no se atiende el urgente, o en materia de transporte. En materia de transporte público, pues no hay ninguna política en la región de Murcia. A mí me lo preguntan. ¿Cuál es la política de transporte? Pues no existe política de transporte. La única política de transporte es la de haber sacado a una empresa privada del concurso de acreedores, con el esfuerzo y el riñón de los ciudadanos. Por tanto, señor consejero, esa es la crítica que, de entrada, le podemos hacer. El transporte público, señores y señorías, es, sin duda, como concepto global un elemento clave, la movilidad, el derecho a la movilidad, el que las personas más en tiempos de crisis tengan la posibilidad de ir a su trabajo, de ir a estudiar, de desplazarse de una forma razonable, con los combustibles tal y como están. En definitiva, una forma eficiente de organizar nuestra sociedad. Para eso hace falta esa apuesta, una apuesta global, una planificación de cómo hacemos ese transporte en la región de Murcia, cómo afinamos en las grandes ciudades que es donde se concentra el mayor número de viajeros. Un dato, cuatro millones de viajeros perdidos en los últimos diez años en la región de Murcia. Cuatro millones. Estadísticas que me han facilitado ustedes directamente. Un cuadro que pedí. Cuatro millones de pasajeros. Esto no es solamente porque hay crisis. Esto es porque cada vez el servicio es peor, más caro, menos accesible. ¿Y cuál es la respuesta de la comunidad autónoma de la región de Murcia en su competencia? Pues, insisto, salvar empresas, no transportar personas. Yo no sé cuál es el compromiso que tienen ustedes con esta empresa, pero ese es el único, lo único que luce en transporte público en la región de Murcia. Subvencionar el desastre desde hace muchos años. ¿Qué decir de las carreteras? Pues, tanto de lo mismo. Un abandono evidente de las carreteras en la región de Murcia, porque no hay esfuerzo inversor en la mejora, en la conservación. Tampoco se eliminan los puntos negros que incluso la Dirección General de Tráfico ha señalado. El otro día le preguntaba yo, señor consejero, por la seguridad vial y yo le decía los datos son importantes, pero yo le decía cuáles son las medidas. Pues, las medidas es rebajar al 50 % la partida de seguridad vial en el presupuesto. Le decía que no todo es dinero, también es formación. Usted hacía alguna reflexión sobre cuáles son las razones por las que se produce un accidente de tráfico. Las comparto. Bien, pero eso también se establece con medidas en ese sentido que, como digo, pues la realidad del presupuesto no nos lo permite afirmar. Además, saben ustedes que en el ámbito de las carreteras todo lo que se deja de invertir para esa conservación y mejora se triplica posteriormente en el gasto que hay que hacer. Tenemos alguna inversión en ese sentido. Por ejemplo, la variante de fortuna. Una carretera mal hecha, mal hecha, en la que no se han tomado decisiones. Esta es la segunda vez que la vamos a reparar con un presupuesto similar, pero mucho tememos que vuelva a ser un parche en una carretera en la que se producen accidentes de tráfico, porque hay, antes más, ahora menos, una gran afluencia de vehículos pesados que han tenido bastantes accidentes en esa carretera. Eso es ahora sí una inversión que se incluye en el presupuesto. Desgraciadamente, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una moción que fue desestimada, fue negada, era en esta línea. Seguramente era porque no es posible acceder a aprobar una moción de la oposición que es razonable. Ahora en el presupuesto se incluye. En aquel momento, no hace tanto, se desestimó la moción. Pedíamos esto. Señor consejero, el análisis del presupuesto tiene dos partes. Una es –usted ha leído la memoria, yo no voy a volver a hacer referencia a los datos, porque ya los conocen ustedes–, pero insisto en la parte que le decía. Hay 137 millones, un 20 % más que en el último presupuesto. Y no haré las cifras redondas, no pretendo ser exhaustivo, pero, señor consejero, desde el año 2011, en esta legislatura, la Consejería de Fomento, Obras Públicas, es una ruina. Es la falta de prioridad del Gobierno regional en esta materia. Es legítimo, pero defender lo contrario y venir a defender aquí, que este es un presupuesto que va a permitir mantener la vivienda, los transportes, las carreteras en la región de Murcia y las grandes infraestructuras, pues es incierto. Incierto, porque es que es imposible. Seguramente es que, además, le trascienda su voluntad, porque a usted le dice, mire, a usted le toca este pequeño trozo del queso, le toca a usted. Pero es que es imposible. Desde el año 2011 hemos, desde el año 2011 a hoy, el 50 % menos de lo que se invertía en 2011, que ya teníamos un momento de crisis. En este presupuesto hay 85 millones, 85 millones de euros de fondos que no provienen de la consejería, que no provienen de esta comunidad autónoma, por ingresos de la comunidad autónoma. Son siempre fuentes externas. Coincide con las inversiones reales de las que usted ha hablado. Esa es la apuesta de la comunidad autónoma. Esa es la apuesta de la comunidad autónoma. A nosotros nos parece insuficiente. Pero es que hay un dato todavía más sangrante, porque hablamos cada debate de presupuesto de grandes cifras. Hablamos de las cifras completas, señor consejero. Todavía, si se cumpliera, podríamos analizarlo con algún aspecto positivo, porque lo que se haga positivo será para la región de Murcia, no se lo voy a negar. Pero es que yo veo los datos a septiembre de la ejecución del presupuesto y yo me quiere usted explicar si tenemos ejecutada alguna partida, alguna de las principales servicios de la consejería al 19 % a septiembre, si vamos a completar hasta el 100 % de aquí a final de año. Porque, claro, un presupuesto en el año 2014, en donde se presupuestaron 112 millones de euros, hemos pagado, según los datos que tenemos de la propia cuenta general, 50 millones. Todavía hay pendiente de pagar una gran parte del presupuesto. Es decir, ni siquiera, señor consejero, podemos creer los grandes datos, las grandes cifras, por pequeñas que sean en esta consejería, cuando observamos que, cuando miramos estos datos, no se ha ejecutado el presupuesto. Pero es que en esta consejería y en este presupuesto se están volviendo a presupuestar obras del año pasado. Por tanto, ¿dónde está la credibilidad del presupuesto? No la tiene, lo aguanta todo el papel, pero, sobre todo, debemos denunciar la falta de voluntad, la falta de orientación política real del Gobierno de la región. Mire, señor consejero, el Lorca. El Lorca se vuelve a engrosar, vuelve a engrosar la mayoría del presupuesto de esta sección. Y Lorca es un municipio muy importante de la región, al que todos queremos mucho. Sin duda. En 2011 hubo un terremoto, una desgracia ajena a cualquier tipo de previsión. Dijimos que era una cuestión de Estado. Y así seguimos diciéndolo, por lo menos los que estamos aquí, que nos duele por ser de esta región. Pero ¿la realidad de un compromiso eficaz y real como el que usted ha dicho se ha cumplido, le pregunto, señor consejero, en conciencia? Yo creo que no. Porque ya son tres años desde que se produjo el terremoto. Ahora, en este presupuesto volvemos a incluir obras de barrios y carreteras que engrosan el presupuesto. Este presupuesto es para Lorca. Ustedes se podrían ir a Lorca a trabajar. Y harían bien, porque Lorca es prioritario. Pero engrosa el 80 % del presupuesto. Ahora se pretende de nuevo decir que se cumple un compromiso con Lorca tres años después, tres años después, cuando ustedes han gestionado esta crisis. Al día siguiente ustedes entraron a gobernar en todas las Administraciones. Ya no le pueden imputar culpa a nadie. El día del terremoto se reaccionó. Yo he dicho que lo reaccionó todo el mundo razonablemente. Pero después han gestionado ustedes esto. Con un préstamo que ya tenían ustedes concedido. Ya no había que ir a pedir el B y les concedió el préstamo. Llevamos tres años en donde ese dinero no se ha destinado a Lorca. Ahora parece que lo vamos a destinar. Vamos a abrir Lorca en canal en seis meses, con el consecuente perjuicio para los ciudadanos, para los comercios de Lorca. Y hay obras que se iniciaron en marzo, como por ejemplo el barrio de La Viña, donde se abrieron las calles. Y hoy, mes de noviembre, seguimos con las calles abiertas. ¿Cuál es el problema? ¿El dinero, el presupuesto, la voluntad? ¿Al año que viene que haya elecciones entonces sí tenemos que hacer lo de Lorca? Pues yo, señor consejero, alguna explicación tiene que tener esto, porque si teníamos las fuentes de financiación y podíamos hacer las obras, nosotros creemos que vamos con retraso. Por tanto, compromiso eficaz y real con Lorca. De momento, yo creo que hasta que eso no termine no lo vamos a poder afirmar, señor consejero. Además, quiero consignar que en Lorca hay ciudad y pedanías en la huerta, que representan el 40% de la población de Lorca. Y esas zonas, que representan a un gran número de habitantes, hoy por hoy no tienen ningún tipo de realidad en el presupuesto. También hay que contemplarlo. El BEI tiene un plazo. Llegamos. Con estos datos de ejecución de presupuestos, ¿usted cree, consejero, que podemos de verdad decir que vamos a cumplir con Lorca? Con la trayectoria de ejecución del presupuesto. Respecto de la vivienda, señor consejero, el plan estatal de vivienda, un plan que, como digo, un instrumento que se puso en marcha con el Gobierno socialista anterior. El Gobierno del Estado actual también pone en marcha el plan, le da una orientación distinta. Bueno, con la orientación del plan hasta podemos estar de acuerdo, porque al final se trata de cumplir objetivos casi que entiende cualquiera. Pero ¿cómo se va a desarrollar ese plan en la región de Murcia? Porque ahora tenemos aquí en el presupuesto una serie de partidas en las que la comunidad autónoma no pone ni un euro. ¿Cómo se va a desarrollar el plan? No tenemos ninguna capacidad de valoración, porque la comunidad autónoma ha firmado un convenio, según he podido escuchar, y tiene que haber alguna norma que desarrolle el plan de vivienda en la región de Murcia. Tenemos, de nuevo, partidas presupuestarias que no sabemos realmente dónde van a ir, pero no tenemos la concreción de cómo se desarrolla el plan, que es tan importante como el dinero, que sea accesible, que sea fácil, que las ayudas lleguen, porque quiero decir que en el 2009-2012 ese plan todavía se sigue debiendo dinero. Otra razón más para que seamos poco, poco crédulos con la forma en la que ustedes distribuyen los fondos públicos en el caso de la vivienda. Además, hemos pedido que se lleven a cabo actuaciones en materia de desahucio, señor consejero. Hemos presentado una proposición de ley de vivienda. Creemos que es necesario que la tengamos, la tienen todas las comunidades autónomas, y, por tanto, en la región de Murcia creemos que es bueno que se atienda lo urgente y que también se produzca una regulación que pretendemos sea una regulación consensuada. Hemos hecho un gesto de iniciativa, que lo hemos hecho porque creemos en eso, pero tampoco tenemos ningún interés de apuntar ninguna medalla. Lo suyo sería que el Gobierno lo hubiera presentado antes que nosotros. Pero, como no lo ha hecho, pues nosotros creemos que los ciudadanos en la región de Murcia merecen esa ley. Pero seguimos echando en falta, por la inversión que comprobamos, la atención a lo urgente, la atención a las personas que se ven desahuciadas, que, como les he dicho antes, tienen datos de desahucio de mayor gravedad que en otras comunidades autónomas. Y creemos que se sigue sin atender suficientemente esa realidad. Respecto del transporte, ya le adelantaba antes que creemos que no existe política de transporte. La única política de transporte es la política de subvención a una empresa, con la que yo no sé qué tipo de compromiso tienen ustedes. Ese es el grueso de la inversión del transporte público en la región de Murcia. No hay más transporte público que el del municipio de Murcia, el resto de la región. No tiene atención, y no hablamos solamente del autobús, hablamos también del ferrocarril, que no hay ninguna partida. Y ya le dije el otro día, señor consejero, que nuestra propuesta es que cesemos en subvencionar este desastre, que planteemos una partida de cero, que planteemos y replanteemos. A mí me anunció algo el señor Sevilla en el último debate, y era una especie de auditoría del transporte, que yo no conozco ni si se ha hecho. Pero a lo mejor sería necesario establecer un nuevo plan de actuación en el ámbito del transporte, definir un área metropolitana en el municipio de Murcia, sacar de nuevo todas las concesiones de transporte público de verdad, que cumplan los requisitos, porque les recuerdo que en diciembre tenemos la prórroga de la ley de transporte, de nuestra normativa, para que puedan seguir prestando las concesionarias de acuerdo con la normativa nacional y con la normativa europea. Y yo ya le digo que ninguna de esas empresas está cumpliendo. No sé qué vamos a hacer con esa prórroga el día 3 de diciembre. Pero yo le digo que yo apelo a su sentido común, señor consejero. El transporte público es una vergüenza en la región de Murcia. Por tanto, si ponemos un punto cero, planteamos de forma razonable un mapa del transporte público en la región, de autobús, utilizando los transportes que hay en algunas ciudades, como puede ser en Murcia el tranvía, que ya una vez que está construido vamos a ver si lo podemos utilizar razonablemente. Apostamos por el ferrocarril de cercanías. En fin, señor consejero, un plan de transporte, algo que permita decir a los ciudadanos que les vamos a hacer un precio razonable, con unos bonos que puedan acceder. En definitiva, si queremos y apostamos por el transporte público como servicio público, pues hagámoslo. Pero esto que estamos haciendo ahora mismo es apostar por salvar a una empresa del concurso de acreedores, que presta un servicio pésimo. En la ciudad de Murcia, una persona que no conozca bien el transporte es inaccesible, porque es imposible saber qué autobús tiene que coger. Rojos, colorados, del color que sea. ¿A ustedes les parece serio esto? Esto no es serio. Se ha subvencionado la movilidad en la Universidad de Murcia, 200.000 euros. De acuerdo, cuatro millones, casi cinco, para el transporte público de una empresa que está prestando un servicio nefasto. ¿Son ustedes los responsables de eso? No es la empresa. Porque teníamos que haber cortado de raíz esa situación. Señor consejero, respecto de las grandes infraestructuras a las que usted ha hecho referencia. Mire, el aeropuerto de la región de Murcia… Usted vuelve a decir una fecha en primavera de 2015. Yo creo que en primavera de 2015 lo más que podemos afirmar para el año que viene es que aquí, en la región de Murcia, en primavera va a hacer buen tiempo. Yo no me atrevería a afirmar nada más, señor consejero, respecto del aeropuerto, porque la trayectoria del Gobierno es nefasta en este sentido. Es decir, tenemos lo que tenemos, señor consejero, porque ustedes se han empeñado en resolver la concesión que tenía Aeromur. Pero si para este plano necesitábamos este viaje. Si lo que queríamos era un arreglo, haberlo arreglado. Ahora esto nos ha hecho asumir el aval, los 200 millones sobre nuestras cabezas, el aeropuerto construido y cerrado. No sabemos qué va a pasar con San Javier y con los 500 trabajadores de San Javier. Un aeropuerto, que ya se dijo el otro día, funciona. AENA lo tiene como un aeropuerto rentable. Y usted dice que va a abrir… Bueno, usted tiene que decir esto, pero esto no es creíble en ningún sitio. ¿Cuál es el plan C? Si no hay concesionario del aeropuerto, señor consejero, si no hay empresa, no hay nadie responsable, ¿quién va a gestionar el aeropuerto? En el debate del Estado de la región, señor consejero, en el debate del Estado de la región, el pasado debate, una de las resoluciones, y lo leeré, decía que la Asamblea Regional instaba al Consejo de Gobierno a que emprendiera cuantas acciones fueran necesarias para garantizar la apertura del aeropuerto internacional de la región de Murcia todas esas acciones para cubrir y defender los intereses de la región de Murcia, los intereses de los ciudadanos y no intereses empresariales. Esto fue un compromiso de la Asamblea Regional de Murcia, de todos. Esto que usted nos cuenta hoy, señor consejero, pues nos lo tiene que contar. Además, como se oculta la información, porque usted no se fía de nosotros, pues tampoco tenemos mucho más que decir. Pero como usted no se fía de nosotros, pues tampoco nos fiamos nosotros de usted y no nos fiamos de la trayectoria de un Gobierno que se ha empeñado en hacer esto difícil. Mientras tanto, lo más difícil, lo más complicado son los 200 millones que tenemos sobre cada uno de nosotros. Esa es responsabilidad de sus decisiones. Y respecto del aeropuerto, perdón, y respecto de la llegada del AVE, la región de Murcia, pues… Para ir terminando, señor local. Un minuto, señor presidente. Gracias. Respecto de eso, señor consejero, pues yo he escuchado hoy algo que me parece bien. Es lo que hemos venido diciendo desde el Grupo Parlamentario Socialista y del Partido Socialista desde el principio. Pero, claro, ahora, después de toda la legislatura perdida, alguien tiene que asumir responsabilidades por esto. Pues, claro, está bien que usted diga que ahora vamos a ir a Madrid a pedirles presupuestos, plazos, ejecuciones plurianual con fases del soterramiento integral del año 2006. Pues, es que le digo que como lo del aeropuerto, pero esto no lo han dicho ustedes antes. No, esto no es así. Ustedes no han tenido nunca el beneplácito de Madrid para invertir nada en la región de Murcia en este sentido. Esta es la realidad. Les dijeron ustedes que se tenían que callar y que aquí no había dinero para soterrar. Y así ha sido toda la legislatura. Y todavía seguirá siendo así. Pues, yo, evidentemente, no me creo lo que usted me dice en esta materia. Porque no por su palabra, señor consejero. No, no es por su palabra. Es porque la voluntad política que a usted le trasciende lo ha demostrado. Esto es lo que usted ha dicho hoy de sentido común. Es lo que debe ser, pero es lo que no ha sido. Y llevamos tres años perdidos. Hoy no se puede decir que vamos a tener la modernidad. La modernidad de la región de Murcia la queremos todos, y se demuestra con hechos. Y el tren en la región de Murcia tiene que llegar, como dijimos, en crisis con los plazos que tengan que ser convenientes, pero con el setorramiento del año 2006. Con esa propuesta, señor consejero, no haría falta más movilizaciones, no harían falta más debates estériles, porque todo el mundo hubiera estado de acuerdo. Pero esa no ha sido su voluntad. Hoy usted dice esto, pero lo demás ha sido una farsa, una farsa de su Gobierno y una farsa del Gobierno de la nación, que en ningún momento ha tenido voluntad de cumplir con la región de Murcia. En el debate del Estado de la región y, por último, señor presidente, también convinimos en ese mismo debate que la Asamblea planteara al Gobierno de la nación la necesidad irrenunciable de cumplir ese protocolo de 2006 en la forma que se dijo. Y así también su paso por Alcantarilla, la llegada a Cartagena y a Lorca, con las que hoy no sabemos qué va a pasar. Alta velocidad de Murcia, alta velocidad de Cartagena, término, presidente. En este presupuesto nosotros no vemos ni una sola partida, porque esas sociedades tienen participada a la comunidad autónoma. Y hay una responsabilidad también de invertir por parte de la comunidad autónoma, que en los presupuestos de 2015 no está. ¿Qué creemos? ¿Que va a llegar, que no va a llegar? Señor consejero, no, no nos lo creemos. Y no nos lo creemos muy a pesar de lo que nos gustaría creer, porque sería bueno que llegara a la región de Murcia cuanto antes, pero la voluntad política de su Gobierno no ha sido nunca esta. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor López. Señor Pujante, por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra.